Con Jordi Alba está muy mal, está muy delicado el asunto y lógicamente hay muchos problemas que resolver y lógicamente Jordi Alba pues en un acto publicitario ha agarrado y ha dado un discursito que lógicamente ha dejado a todo el mundo boquiabierto, porque además lo ha hecho públicamente ha dicho, no me tengo que reivindicar, ahora no he tenido esos minutos he estado más en el banquillo que jugando, pero intento animar al grupo en todo lo que pueda Mi pensamiento siempre ha sido estar en el Barcelona porque me veo capacitado para estar aquí si no sería el primero en irme de aquí Las decisiones del club son las que son y hay muchos intereses No se trata de que me parezca justo o no, todo el mundo actúa como quiere, siempre me gusta que se vaya de cara y a mí me gusta ir de cara con todo el mundo, ya sé que no a todo el mundo le gusta como voy a veces pero soy así, siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero en este del fútbol a mí sinceramente después de todo lo que he visto ya no me sorprende nada Claro, y lógicamente ¿para quién va la puya? ¿Para Laporta? ¿Para Xavi? ¿Para quién? Pues no se sabe muy bien, pero desde luego Jordi Alba tiene ahora mismo una situación personal y un cabreo personal que lógicamente en la medida que puede dispara contra prácticamente todo el mundo así que veremos a ver cómo gestiona esto Xavi Hernández porque desde luego no va a ser ni la primera ni la última que tenga que gestionar y desde luego va a ser un problemón pero bien, bien gordo precisamente para el Barcelona en un año desde luego de transición aunque en el momento de lo futbolístico parece que le están yendo las cosas bien veremos a ver qué ocurre